Hola, ¿cómo están amigos? Hoy traigo para ustedes el resumen de lo que va a ser el final de la historia Saraz y Komoot. Comenzamos viendo que sabemos que Komoot está embarazada. Komoot, quien va al médico y la doctora, le recomienda el embarazo a Saraz. Le dice que él debe de cuidar de ella, pero sin querer Komoot, viendo la celebración de su familia, pisa sin darse cuenta una pelota que estaba en las escaleras y sale rodando, dando consigo el resultado de que su embarazo se complique. A Saraz le traen la peor noticia, pues la doctora le dice que debe de escoger entre su esposa o el bebé que viene en camino. Para Saraz, esto es una decisión que realmente es muy difícil de tomar, pero realmente no se imagina la vida sin Komoot. Sabe perfectamente que lo que tienen de embarazo es muy poco, por lo tanto piensa que realmente podría dejar sin vida al bebé para que Komoot viva. Pero lo que termina siendo una pesadilla, pues Komoot ha decidido que no lo va a hacer, que ella continuará con su embarazo porque siente en el fondo de su corazón que realmente tanto ella como el bebé van a continuar bien. Pero para Saraz y para la familia de Komoot, esto es una decisión demasiado arriesgada. Nadie quiere que Komoot corra este peligro, pero Komoot está decidida, así que continúa con su embarazo adelante mientras que Saraz la acompaña. Lo que vemos es que todos cuidan muy religiosamente de Komoot mientras el tiempo de gestación. A pesar de todo, Komoot siente en su corazón que podría pasar algo malo. Mientras que vemos que las grandes damas han preparado para Komoot el baby shower. Todos están muy contentos y antes de que este comience, la familia vota entre si Komoot tendrá un niño o una niña. Lo que vemos es que Saraz pide una niña. Dice que él siente que será una niña tan hermosa como Komoot. Lo que vemos es que durante el baby shower, Komoot se pone un poco adolorida, así que la tienen que llevar rápido al hospital. Donde la doctora le avisa a la familia que es momento de sacar el bebé, pues está trayendo complicaciones fetales. Por lo tanto, lo que vemos es que a Komoot le practican rápidamente una cesárea para traer al mundo a su hijo. Mientras que vemos que el bebé nace y al parecer no llora, algo que ha asustado mucho a Komoot. Pero después se puede escuchar el gran llanto de ese bebé, trayendo consigo la felicidad tanto de sus padres como de su familia. Así con esto ha terminado esta gran historia, dándole así una bienvenida a la pequeña bebé que tuvo Komoot y Saraz. Lo que vemos para esto es un gran final, todos reunidos y felices. Adiós. Adiós.